¡I've got the power! Bienvenidos al Wasteland, bienvenidos al Páramo. Yo soy Carles DJ y aquí estoy para acompañaros durante la próxima hora. ¡Empezamos! Estás escuchando Wasteland Radio Show Con Carles DJ En Radio 90 FM, Valencia ¡I've got the power! Wasteland Radio Show Wasteland Radio Show Wasteland Radio Show Wasteland Radio Show ¡Suscríbete al canal! 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 Con Carles DJ En Radio 90 FM, Valencia 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Es como la cocaína. Gracias. Gracias. Y el programa de hoy, familia. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Un saludo, Carles DJ. No. Gracias por ver el video. Wasteland Radio Show.